¿Tiene usted problema consiguiendo un préstamo para una vivienda? ¿Su banco o unión de crédito le han negado un préstamo? Llame American Funding. Consolide sus deudas. Consigue dinero efectivo para cualquier razón. ¿Se ha declarado insolvente? ¿Historial de pago tarde? ¿No tiene usted prueba de comprobar su salario? Llámenos hoy mismo. Es rápido, pronto y fácil. American Funding. Nosotros podemos ayudarle.